Elegido el Zapote advirtió que la cuenta sigue corriendo para el gobierno federal. El próximo 21 de febrero, en la audiencia de pruebas del proceso legal que sostiene por las tierras del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, presentará un nuevo avalúo, que es superior a los 5 mil millones de pesos, más de 500 millones que la anterior actualización. El abogado Sergio Pérez recordó que el decreto expropiatorio de las 307 hectáreas que albergan la terminal aérea fue declarado insubsistente y que a los ejidatarios se les concedió un amparo para que no vuelvan a expropiar la misma extensión territorial. Que fue acordado por el juez tercero de distrito en materia administrativa de trabajo en el estado, en donde se está ventilando el juicio de amparo 1788-2009 que el ejido ganó, es decir, donde al ejido le dan el derecho a sus tierras, es decir, el decreto expropiatorio ha quedado insubsistente con dicha ejecutoria y en la cual la propia ejecutoria conforme al artículo 205 de la ley de amparo ordena, se apertura un incidente de cumplimiento sustituto para que se cumpla con el pago. Los líderes del Zapote señalaron que de acuerdo a los resultados de esa audiencia, determinarán las acciones a seguir en su lucha por una indemnización justa y una de ellas podría ser una nueva manifestación. El otro abogado de los campesinos, Maximiliano Lomeli, aclaró que ya no hay intermediarios en su negociación con el gobierno federal. Desconoció a las cúpulas empresariales como mediadoras en el conflicto, sobre todo por la falta de sensibilidad del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel. Este señor mejor debería defender a sus agremiados y de verdad que es una vergüenza que tengan un dirigente de esta calidad. Debería de ir ahí al aeropuerto a reclamarles a los gachupines cómo tienen de porquería ese aeropuerto. Los que tienen o usan el aeropuerto cuando vienen aterrizando, cuando andan despegando, no tiene forma ese aeropuerto. Es una porquería de aeropuerto. ¿Cómo le llaman aeropuerto internacional? En eso debería estar este señor vocero y palero del Grupo Aeroportuario del Pacífico y del SCT. Yo le digo al señor póngase a trabajar mejor o váyase a su empresa. Los ejidatarios del Zapote indicaron que esta no es su única lucha y que buscan al mismo tiempo el pago de otras 23 hectáreas, sobre las cuales se construyó la carretera Chapala entre el río El Ahogado y el crucero El Zapote. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.